¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Todo bien la presentación? Me encantó. Mamita, no te faltó ningún artista para compartir escenario, cine, teatro, tele... No, no, no. Siempre Susana, como una cábala también te tiene, ¿no? Todos los años. Y hace 15 años. ¿Sabes que a las cucarachas le va a dar vergüenza entrar a esa casa y no van a entrar? ¿Por qué? ¿Por qué no van a entrar, boludo? Te lo dije. ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Querés otra vez lo mismo? No, vos... Dale, vamos otra vez. Un chiste que creo que es el más discriminatorio que hay nunca. Pero es buenísimo el chiste. Es un tipo que viene de Estados Unidos a jugar al golf a la Argentina. ¿Cuál Jockey Club? Hice un caddy. Acaba de salir el último. Mire, vengo de Estados Unidos, quiero jugar al golf. ¿Cómo va a decir que no hay caddy? No hay. Bueno, mire, le dicen. Hay un robot que mandaron de Australia que dicen que es buenísimo como caddy. Lo convence, sale con el robot, vuelve y es el mejor caddy que he visto en mi vida. Vuelve a los seis meses y dice, ¿acuerdan de mí? Lo conozco. Yo soy el que salió con el robot. ¿Está libre el robot? No, lo desarmaron. Dice que cuando hacían el swing, el sol pegaba en el robot y los molestaba. Claro. Si somos unos boludos, lo hubiesen pintado de negro. Lo pintamos de negro. Pero empezó a llegar tarde, a faltar. ¡Ah! ¡No! ¡Por favor, señor! Eh, señor. Sí, sí, sí. Bueno, no, señor, no. Perdón, perdón, señor. El caballero. ¡Ah! ¿Te vas a quedar acá o te vas a tirar al agua? ¡Aaaah! ¡Mira! ¡Se cariñó con nosotros! ¡Mira cómo te miro! El tiburón era de otra película, consiguieron uno. No, trajeron uno de Estados Unidos. Ah, mirá. Estados Unidos y Entre Ríos. Sí. Ah, sí. No, si lo analizás, es un... Estaba bien resuelta la serie. Sí, pero en pantalla grande... ¿Qué? Se nota que es... Ah, sí. Querido, que Dios te conserve el humor, esa eterna sonrisa puesta y las ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Y que si dejo de laburar, mirá el López que tiene. Siempre se lo envidia. Siempre le mira el pelo a todos los que vienen. Pero este lucha. ¿Te das cuenta? Todo sale de la cabeza. Pégale a Emilio, caracú. ¿Concentración? Bueno. ¿Cómo es que a vos no te dolió? Bueno, es que me olvidé. Todo sale de la cabeza. Pero claro, también sale de esto, Emilio. Yo, por eso... No.